Teresa, responde. Estoy fuera del centro de reclusión. Recibido. ¿Cuál es tu plan? Primero, conseguir un arma decente con silenciador, por si me encuentro con tipos de la agencia. Después tendré que buscar el modo de acceder a la torre de control. A partir de ahí, coger un helicóptero para largarte será cosa fácil. ¿Cómo lo llevas? He estado mejor. Corto. Un federal necesita que le lleven a la puerta. Quiero que vayas de inmediato a tu administración y le lleves tú. ¿Quiénes son, sargento? ¿Qué pintan esos aquí? No hagas preguntas, soldado. Y muévete. Sí, señor. No. 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 ¿Por qué ha tardado tanto? Llevo esperando 10 minutos. Sí, señor. Tendría que estar en la puerta revisando un cargamento. Si llego tarde, haré que le arresten, soldado. Lo siento, señor. Le llevaré allí. Teresa, tengo noticias. Creo que he visto a Thomas Holman aquí en la base. Hicimos juntos el adiestramiento de la agencia. ¿Holman? No le conozco. Le asignaron a la unidad FEMA. Seguro que sabe dónde están los laboratorios. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a conseguir que me lo diga. No le conozco. No le conozco. No le conozco. No le conozco. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vale, señor. ¿Sargento? Los federales se están poniendo nerviosos. Uno está autorizado a despegar. Espere. ¿Ajente Falkan? Su helicóptero tiene autorización de despegue. El F-22 no ha salido aún de su hangar. Si su agente está en la otra pista, puede volar directamente allí y recogerle. Recibido. Corto. ¡Eh! Ven aquí y echa un vistazo a esto. Vale. Tengo la frecuencia de transporeador del avión derribado. Ahora solo necesitas vehículo. Creo que me lo proporcionará la agencia. El helicóptero de Falkan está listo para despegar. Si le detengo, cogeré el helicóptero y listo. Buen plan. Suerte. Bueno, ya no espero más. Quédate tú. Cuando llegue el agente Holman, dile que se ponga en contacto conmigo y le daré más instrucciones. Sí, señor. No, ya no. Pero quién sabe. El humo no deja volar por la zona, así que ten cuidado. Bueno, considerando lo que esos chicos podrían haber respirado, un poco de humo no es nada. Ponme con Gabe y deseame suerte. De acuerdo. Ahí está. Parcher, ¿te has ocupado ya de Logan? Aún no. Está resultando muy problemático. Le quiero muerto, aunque tengas que volar todo el maldito estado. Estamos en ello. Corto. Envía a algunos hombres ahí abajo. Quiero que le eliminen ya. ¡Suscríbete al canal! No, 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 no.